En la historia de la música han existido grandes exponentes que revolucionan lo establecido y colocan temas musicales en listas como los más vendidos o más escuchados a nivel mundial y son varios los ejemplos de solistas exitosos o grupos musicales que se consolidan tras años y años de éxito continuo permaneciendo en el gusto del público por décadas, convirtiéndolos así en leyendas de la música. Tal es el caso del grupo español Mecano, que durante una década logró colocarse como el grupo musical más influyente a nivel mundial entre 1981 y 1992. Mecano, un grupo conformado por los hermanos Nacho y José María Cano y por la voz principal de Ana Torroja, lograron temas épicos hablando musicalmente, tales como Hoy no me puedo levantar, maquillaje, mujer contra mujer, entre el cielo y el suelo, No es serio este cementerio, entre muchos otros temas más. Sin embargo, la canción más icónica es sin lugar a dudas la que nos trae hasta este programa, Cruz de Navajas, que estaría llena de simbolismo y mensajes que exponen algo más que un simple tema musical de un engaño amoroso. Y serían estas dos canciones, No es serio este cementerio y Cruz de Navajas, las más extrañas por su letra y lo que en ellas ocultan. De inicio, la canción hace referencia al 666, ya que se menciona un bar que lleva por nombre 33, que obviamente si se suman dan 6, Mario el protagonista de la canción sale a las 6 de la mañana y el nombre del bar vuelve a ser mencionado más o menos a mitad de la canción, dando como resultado, 33 633 666. Justo aquí es cuando comienza a tornarse poco usual la letra, ya que la canción dice lo siguiente, mientras María ya se ha puesto en pie, ha hecho la casa, ha hecho hasta el café y la espera medio desnuda. La letra dice claramente la espera, no lo espera. María, la protagonista de la historia, no esperaba a Mario su pareja, esperaba a otra mujer y al llegar Mario cansado, solo busca dormir, a lo que la letra sigue y María se moja las ganas en el café, lo cual nos dice que fue porque Mario interrumpió el encuentro de las dos mujeres. ¿Por qué digo esto? Por el siguiente verso, Magdalenas del sexo convexo. La frase hace referencia a un amor no bien visto por la sociedad. Según nos cuenta la Biblia ordinaria, María Magdalena era una prostituta y la prostitución era hasta ese entonces un tema tabú. Por eso la frase Magdalenas, dos mujeres, del sexo convexo. Hablando metafóricamente, el sexo normal entre una pareja, hombre y mujer, se realiza mediante una parte cóncava y la otra convexa. Al ser ambos convexo, hace referencia a un solo sexo. Magdalenas del sexo convexo. Era muy importante aclarar este punto para lo que viene a continuación. La canción está llena de simbolismos y dobles sentidos. Sigamos con la historia de los protagonistas, ya que el coro o la parte fuerte de la canción, nada tiene que ver con el trasfondo de la historia central. La canción dice que hubo una redada en el bar donde Mario trabaja y regresa a su casa más temprano de lo habitual, descubriendo a María con compañía. Es justo aquí donde Mario descubre a María con otra mujer. Es aquí donde las frases ocultan dos cosas diferentes. Una describe metafóricamente lo que Mario sintió al descubrirse engañado y la otra describe un ritual satánico. Pongamos atención. Cruz de navajas por una mujer. Brillos mortales despuntan al alba. Sangres que tiñen de malva el amanecer. Aquí parecería estar narrando lo que sucedió al ser descubierto el engaño. El enfrentamiento de los amantes de María que culminan con la muerte de Mario. Pero esto es solo metáfora. Mario en realidad está siendo sometido a un ritual satánico de iniciación. Veamos. Sobre Mario de Bruces tres cruces. En los ritos satánicos se aplica lo mismo que en las misas de bautismo católico. Se simula poner una cruz en la frente del bebé, otra en el corazón. En las misas negras agregan una tercera cruz en la espalda. Cosa que se hacía cuando en épocas pasadas se imponía un rey. En dicha imposición se hacía una señal en la frente, en el corazón y en la espalda. Y la ceremonia era hecha por el papa en turno. Dicho esto, seguimos. Sobre Mario de Bruces tres cruces. Una en la frente, la que más dolió. Otra en el pecho, la que le mató. Podemos ver el doble sentido. Está muy claro. El noticiero hace referencia a lo que pensó y sintió Mario al verse engañado por María. Pero también hace referencia a un rito satánico. Y la tercera cruz mienten en el noticiero. Ya que según la canción, las noticias dan a conocer que Mario fue asesinado por dos drogadictos que lo asaltaron. Se dice que estos rituales de misas negras son llevadas a cabo al amanecer. Y la letra no puede ser más clara. Cruz de navajas por una mujer. Brillos mortales despuntan al alba. Sangres que tiñen de malva el amanecer. Pudiera ser que el grupo mecano se consolidó como uno de los mejores al tocar temas oscuros y simbólicos en su extenso y vasto repertorio. Todo podría ser mera especulación. Lo que es verdad es que difícilmente se repetirá en otros grupos la grandeza de este. El cual marcó a nuestra generación y lo seguirá siendo con las siguientes generaciones. Ya que su originalidad será difícil de igualar. En mundos alternos, cada vez somos más y queremos agradecerte tu preferencia. El material queda a tu consideración. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo haces. A que cheques nuestros videos, les des like y los compartas. Lo mejor del universo para ti y los tuyos.